Vías PUC presenta Aprende con Vías PUC Curso Ingeniería de Transporte Hola a todos, esto es Aprende con Vías y el día de hoy realizaremos la asesoría para el examen final de Ingeniería de Transporte Para ello realizaremos dos ejercicios Pregunta 1 En la figura se muestra una intersección con su matriz de demanda origen destino correspondiente a la intensidad de flujo a la hora punta, que son 15 minutos Se pide lo siguiente Determinar el grado de saturación de todos los accesos si la capacidad de cada acceso de entrada a la rotonda es de 900 vehículos equivalentes por hora Para comenzar podemos ver la forma de la intersección que es una rotonda con cuatro accesos uno al norte, otro al este, otro al sur y otro al oeste y a su costado tenemos la matriz OD donde se nos muestran los flujos según cada entrada En primer lugar nos piden determinar el grado de saturación de todos los accesos si la capacidad de cada acceso de entrada a la rotonda es de 900 vehículos por hora El procedimiento es muy sencillo Lo que tenemos que hacer es hallar la demanda de acceso de cada uno de nuestros accesos El primer acceso tiene 6 de entrada 1 y salida 1 63, entrada 1, salida 2 56, entrada 1, salida 3 y 81, entrada 1, salida 4 Lo que tenemos que hacer es sumar dichos flujos y a continuación procedemos a multiplicarlos por 4 ¿Por qué es que los multiplicamos por 4? Por la sencilla razón que la intensidad de esta matriz origen destino es para 15 minutos Para llevarlo a 1 hora equivalente corresponderá multiplicarlo por 4 para tener 60 minutos o 1 hora Repetimos el mismo procedimiento para cada una de las demandas de acceso para tener en la demanda de acceso unos 824 en 2, 804 3, 656 y 4, 544 A cada una de esta demanda de acceso tenemos que hallar su grado de saturación Para ello simplemente será necesario dividir la demanda de acceso entre la capacidad de entrada que es de 900 vehículos equivalentes por hora De esa forma tenemos un grado de saturación en la entrada 1 de 0.916 en la 2, 0.893 y en la 3, 0.729 y para finalizar en la 4, 0.604 A continuación realizaremos otra pregunta que dice lo siguiente El modelo lineal de una corriente vehicular continua Q es igual a 0.7K cuadrado más 80K donde K está dado en vehículos sobre kilómetro por carril y Q en vehículos por hora por carril En primer lugar nos piden calcular la capacidad del carril Para ello lo que tenemos que hallar es el máximo valor de nuestra función parabólica Esto simplemente se realiza derivando nuestra función e igualando a 0 Acá está nuestra función derivada que si igualamos a 0 obtenemos un K de 57.143 Ahora ese K lo reemplazamos en la ecuación inicial y tenemos un flujo de 1715 vehículos por hora por carril A continuación nos piden calcular las velocidades para un flujo de 600 vehículos por hora por carril Para ello simplemente reemplazamos el flujo que teníamos inicialmente con el 600 que nos dan Al ser una ecuación cuadrática tendremos dos soluciones K1 8.07 vehículos por kilómetro por carril y K2 106.2 vehículos por kilómetro por carril Posteriormente simplemente vamos a usar la ecuación fundamental del tráfico que dice que Q es igual a velocidad por K y hallamos cada una de las velocidades Simplemente pasaremos a despejar la velocidad como el flujo entre K Como tenemos que el flujo es 600 dividimos entre los K hallados para cada una de las dos respuestas y obtenemos una velocidad 1 de 74.35 kilómetros por hora una velocidad 2 de 5.65 kilómetros por hora Letra C Determinar el intervalo y espaciamiento promedio para los datos de la pregunta B Para hallar el intervalo Lo que vamos a necesitar es hacer la fracción de 1 entre el flujo que nos dieron de 600 Como el 600 está en horas vamos a dividirlo entre 3600 para pasarlo a segundos Hayendo un 1 sobre 600 entre 3000 nos da 6 segundos Y para el espaciamiento promedio simplemente vamos a dividir 1 entre K Y como los tenemos en kilómetros para pasarlos a metros hacemos la conversión de unidades entre 1000 Obteniendo un espaciamiento 1 de 123.9 metros y un espaciamiento 2 de 9.42 metros Eso es todo por ahora Espero que haya sido muy útil Les deseamos muchos éxitos en sus exámenes finales Pueden seguirnos en nuestras redes para estar al tanto de nuestras nuevas publicaciones Y nos vemos en otro episodio de Aprende con Vidas ¡Gracias!